Quiero pedir perdón a su disculpa, a la risa, a nada, a todas sus familias, por todo lo que ha tenido que pasar en todo este tiempo. Estoy consciente de que tomaré un tiempo encarcelado, pero ese tiempo lo voy a aprovechar para desarrollarme como persona y seguir siendo una persona de vida. Quiero reiterar de nuevo de que mi mamá no tiene nada que ver en esto. ¿Por qué lo reitero de nuevo? Porque más ahora que nunca se sabe, está más claro, que mi mamá no tiene nada que ver en este caso. En el transcurso del caso, el Ministerio Público ha dicho que tiene pruebas materiales, pruebas testimoniales, documentales, y cuando se unen en toda esa prueba, no llegan a la conclusión de que ellos han querido tomar. No es como ellos quieren, cuando unen en toda esa prueba, ellos dicen que con esa prueba se puede demostrar. Lo cual lo único que se demuestra es que son totalmente suposiciones de lo sucedido. Y con suposiciones no se coordena a nadie, es con hechos y evidencia concreta. Y quiero darle otro dato. Yo nunca le he tenido miedo a mi mamá, en ningún momento de mi vida. Lo único que yo le he tenido a mi mamá, es respeto por la persona que es. Amor por el cariño y la crianza que nos dio a mí y a mis hermanos. Amor por el cariño y admiración. Porque ella ha sido una persona que ha demostrado que con esfuerzo, disciplina, tus metas se pueden lograr. Con todo eso yo solamente quiero decir que se haga un juicio justo. Igualdad, la ley, la justicia, no suposiciones del ministerio público, no suposiciones de los abogados de la parte creyente, no suposiciones del pueblo dominicano, sino de lo que es. Porque suposiciones no se puede condenar. Yo solo quiero que se haga la ley y la norma. Y para concluir, yo quiero hacerle una pregunta al tribunal. ¿Es legal de que o voy a comentar? Comentario mío. ¿Es legal que la jueza Isolina de la jueza Isolina estuviera presente allá tragiéndose hacia acá? Esta mañana, iniciando el juicio. No lo veo como algo profesional. Yo no lo veo como algo profesional. De esa burla hacia mí. Esa falta de respeto. Pero bueno, lo único que deseo es un juicio justo. Para mí y para todos. No suposiciones.